Hola que tal amigos, espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a compartir las medidas para que ustedes puedan fabricar un cajón igualito al que fabricamos anteriormente para los woofer hardened de 8 pulgadas Y aquí lo tenemos como pueden observar lo tenemos en el programa que se llama Solidworks El cajón acústico lo calculé con el programa que se llama Win ISD Aquí tenemos la respuesta de frecuencias que tienen los woofers en este cajoncito Tenemos un f3 de los 48 Hz y pues de ahí va subiendo hasta los 50, 70, 80 y pues aquí empieza a bajar nuevamente Este cajón acústico amigos como les mencioné en el video anterior tiene 1.1 y es cúbicos netos entonado a una frecuencia de 52 Hz Y pues les comparto este diseño ya que pues se cumplió la meta de likes y pues también para que pues ustedes lo puedan fabricar Y lo puedan tener en su casa o pues donde lo quieran poner Como lo pudieron ver en el video anterior esos woofers se desempeñaron bien en este cajón acústico Y pues bueno amigos para fabricar este cajón acústico van a utilizar MDF de 18 milímetros de grosor Con los siguientes cortes Bien vamos a utilizar un corte apunten bien un corte de 71.3 centímetros por 24 centímetros de alto De este un corte Para la tapa inferior Vamos a utilizar Dos tapas que va a ser la inferior y la superior de 81.4 por 23 centímetros Para la tapa trasera vamos a utilizar un MDF de 81.4 por 24 centímetros Y para el lateral izquierdo y derecho vamos a utilizar dos cortes de 21.2 por 24 centímetros Bien para el port de entonación amigos vamos a utilizar otro corte de 24 centímetros de alto por 16.5 de ancho Este para el port 1 vamos a nombrarlo de esta manera Y para el port número 2 vamos a utilizar también pues un pequeño pedazo de MDF de 24 centímetros por 8.5 centímetros Para que verifiquen que esté bien el port de entonación de este punto de aquí A este punto de acá Este medidas internas tiene que medir 4.7 centímetros De aquí lo mismo De aquí A esta parte de atrás Tiene que medir también 4.7 centímetros Y este port 2 lo vamos a dejar separado de esta parte A ver déjenme acercarlo De esta parte A esta parte también tiene que tener 4.7 centímetros amigos Y pues con eso su cajón acústico ya va a estar igualito al que fabriqué en el video anterior Espero que pues lo fabriquen En cuanto a la posición de las bocinas O de los woofers Lo pueden poner como ustedes quieran De hecho pueden poner este orificio un poco más para abajo Y este un poco más hacia acá Y en esta parte pues podrían agregar tal vez un tweeter Un driver o pues algo por el estilo que pues les dé agudo Y pues suene con un mayor rango de frecuencias Y pues eso ha sido todo amigos Espero que fabriquen este cajón acústico Y si lo llegan a fabricar Pues compártanmelo en nuestro grupo de Facebook Extreme Bass Audio Car Club O también en mi página de Facebook Extreme Bass Audio Car Y de hecho ahorita pues es una buena época para fabricarlo Para recibir bien la navidad y el año nuevo ¿No lo creen? Así es amigos que espero que este video les haya gustado Y que les haya servido principalmente Si así fue por favor dejen su pulgar arriba Que eso me ayuda bastante Y suscríbete para que no te pierdas nuestros próximos videos Adiós Suena bastante duro amigos Adiós Adiós